adelante chicos como están espero que estén se encuentren bastante bien bastante bien ya que con el asunto de esta pandemia mundial y todo eso las cosas no están bien en el mundo ya sabéis entonces hoy vamos a mostrar un tutorial muy básico muy básico águila en serio si chicos aunque no lo crean es el tutorial más básico que he hecho en lo que es la configuración descarga de lo que es programas para minar etéreo entonces espero que la prendan lo que no voy a poner ni descarga por mega nada le voy a enseñar lo que es la página oficial de termine para que sepan cómo buscarlo ponen google entran a su navegador preferido chicos ahora es un navegador automáticamente y aquí pone el termine porque no hay que buscar mucha cosa no hay que acertar el termine termine se ponemos ponemos el tema y le voy a dejar claro está el link de la página directamente en la descripción para que no tengan que bueno vamos a determinar entonces dependiendo de la moneda que quieran minar aquí tenemos éter y un sec jeter y un clásico está bien y re ven con ellos entonces chicos entonces me disculpa me disculpa vamos a tener un verdad lo que vamos a hacer es simplemente me vean qué cosas más simples vamos a darle a un dice estar mini estar a empezar a empezar a mirar le damos ahí y automáticamente te da como un tutorial algo muy como dice aquí how to connect sea para que aprendan cómo conectar seleccionen el servidor de la minería y todo eso entonces aquí dice lo aquí tenemos los servidores luego la segunda parte de lo que es le explico qué es lo que debéis hacer es lo siguiente en la parte 2 aquí entonces dice seleccione el software para minería o sea si tienen tarjetas amd ya sea rx 5700 x t ya sea rx 580 470 todo lo que sea m de aquí entonces vamos a descargar el claymore para que aprendan ya que le termine el poder y que es el que yo utilizo pero vamos a hacerlo con el clima le damos a descargar vamos aquí chicos entonces nos sale esta pestaña aquí dice el link por mega pues le damos aquí linda descarga mega le damos ahí un clic y esperamos no nos va a dirigir a mega entonces chicos puede hacer que le deje el indirecto de mega y así ustedes lo descargan pero bueno es para que vean el proceso manualmente entonces lo que debéis hacer ahora es descargar la versión más actualizada esto no no yo creo que es esta es esta que está aquí claymore dual etéreo minis entonces le vamos a descargar vamos a darle al madre mía la que dice el lino no chicos la última la última vamos aquí aquí donde estamos tres puntitos si quieren den doble clic y se le va a empezar a descargar automáticamente le dan doble clic rápido ahí o simplemente le dan clic derecho ganan descargar como archivo normal descargar normal chicos entonces esperamos que se descargue el archivo que va bastante lento a vida el internet entonces digo quiero aprovechar para darle gracias por el apoyo ya son 1410 suscriptores en el canal y vamos bastante bien entonces eligen la carpeta donde se va a guardar el archivo o sea el archivo comprimido que es winrar claro está en formato winrar entonces escritorio chicos yo elijo escritorio y si quieran hay cambio en el nombre póngale en minería etérea este labor entonces le dan a guardar guardamos una vez que allí habéis guardados estará minimizamos automáticamente y de seguro de seguro que va a estar en el escritorio aquí en la parte donde lo eligieron para lo que no sepan dónde se va a guardar simplemente si no saben dónde se guardó le damos aquí y le damos a mostrar en carpeta y se le va a aparecer marcado aquí mismo le vaya a la carpeta le damos bueno pues para que se le damos un clic derecho le damos donde dice extraer aquí lo que no tengan winrar el sea el formato de esto para para extraer algunos ya que formatean cuando instalan su grid de minería el windows no tiene como extraer estos archivos entonces en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link de descarga del programa winrar para que así lo descarguen ya tengo instalado en su pc y puedan darle un clic derecho aquí y le aparezca esto lo que aquí entonces chicos es traer vamos aquí en dice extra tu minería ether claymore o sea ahí madre mía águila sí entonces le va a aparecer esta carpeta abrimos damos doble clic nuevamente y aquí dice cuda que no vamos a terminar con chicos no vamos a mirar con como que esta red gráfica se envidia entonces lo vamos a donde dice estar vamos a editar esto y aquí es fácil simplemente lo que tiene que cambiar es lo siguiente el agua su wallet ponen una guarda diferente aquí entonces aquí el servidor los servidores que quieran elegir alguien así pues lo vamos vamos aquí nuevamente vamos aquí donde estábamos aquí ven los servidores hacia entonces miramos que creemos este los servidores estén bien correctamente estamos en europa pues vamos a cambiarlo el de europa vamos a poner eeuu vamos a copiar chicos vamos al blog de nota seleccionamos seleccionamos hasta los dos puntos y le damos a pegar una vez que habéis hecho esto claro está si quieren cambiar lo que es el nombre de rey chicos pues fácil lo vamos a borrar esto vamos a poner aquí ric a m de rx 580 para que rx 580 y así le damos a guardar recuerden que su wallet su wallet la pueden crear en lo que es vamos allá de una vez automáticamente vamos a vamos a google vamos a payer 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 vamos a payer chicos vamos a payer payer entonces en payer le voy a dejar el link en la descripción para que hay que en su cuenta en payer chicos inicia crean una cartera ahí dice crear cartera crean la cartera o sea le damos aquí y ahí le va ya sabéis una cuenta el icono de esto la cuenta confirman irán a crear cuenta una vez que habéis hecho esto que confirmen todo eso crean una wallet de terium terium chicos o sea para los que no sabéis voy a pausar el vídeo para que más o menos voy a entrar para explicarle luego cómo crearla entonces pausamos chicos entonces volviendo al tema volviendo al tema una vez que estén en payer y hayan ya creado su cuenta pues simplemente escogen donde dice terium le damos a depositar y le damos a copiar una vez que esté copiado esto lo que debéis pegar a madre mía águilas que vocalizaste bien lo sé muchas veces yo no me entiendo la voz del locutor águila entonces le damos un clic derecho en el archivo estar esto esto si quieren le pueden cambiar el nombre pueden ver no vamos a editar editar entonces una vez que le debe habéis dado a editar aquí tenemos la wallet de terium esto lo que debéis hacerlo y cambiarlo vamos a pegar una vez habéis hecho esto verificamos que aquí esté todo correcto entonces vamos a guardar y una vez guardado esto entonces lo que debéis hacer es ejecutar lo que es el estar vamos a ejecutar a se puede ejecutar entonces vamos a ver ahí vamos a ver ahí esto vamos a ver ahí está ahí está creo que ya está iniciando más mañana entonces un segundito ok ahí está iniciando y es iniciar los chicos ahí está iniciando no sé no sé no sé dónde se encuentran entonces chicos ahí ha iniciado verdad muy todo normal todo correcto está mirando 8 megas haches porque porque águila porque está mirando tampoco pues simple chicos simple simple vamos a cerrar esto no minimizamos nuestra carpeta nuevamente y es por el asunto de que tenemos que cambiar poner el modo computar recuerden el modo computar madre mía gráficos siempre le explico lentamente un clic derecho configuración de radio vamos a configuración aquí donde tenemos lo que es la tuerca siempre de configuración le va a aparecer el sistema vamos a gráficos acuérdense gráficos y le damos de deslizamos para abajo damos opciones avanzadas y aquí en gráfico pueden pueden computar no lo cambio porque estoy grabando y si grabo se me va a ya sabéis me va a cambiar esto y se va a dejar de grabar entonces pone eso en modo computar una vez que habéis hecho esto claro está se le va a no se le va a reiniciar la pesa ni nada simplemente se le va a la pantalla si la tienen conectada a la gráfica la gráfica que está dando que va a minar por el sea que está dando vídeo también por el monitor entonces la pantalla le va le va a patañar y va se le va a pagar le va a durar más o menos dos minutos dos un minuto y algo o 30 segundos si no me equivoco para volver entonces esto se le va a abrir automáticamente y pues bueno cuando se le abra automáticamente verifican de nuevo en gráficos recuerden en opciones avanzadas y que esté en modo computar una vez que habéis verificado esto simplemente le dan aquí 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 madre mía aquí y le dan a abrir verdad entonces esto más o menos no es todo porque voy a también enseñarle cómo ponerlo para que se inicie en lo que es águila si sea que no sé que se inicia automáticamente desde que su pez se encienda entonces lo que debéis hacer es lo siguiente vamos a crear un acceso directo si quieren cambiar el nombre a esto pero bueno le cambian el nombre vamos a poner minería y minería y le damos un clic derecho le vamos a enviar a escritorio una vez que habéis creado el icono del software para minar vamos aquí a inicio si lo que nos quieren por ahí le dan a una tecla en el teclado se llama windows tienen una marca de una banderita pues le dais entonces e inicio ahora en este window que yo tengo claro está que es modo gaming y cosas me gusta esto porque la carpeta de inicio está aquí para los que no sepan esto lo que debéis hacer lo siguiente y la ley si no sabemos dónde está la carpeta de inicio para qué pues bueno chicos busquen su otra novia porque si no sabéis hacer esto es broma chicos le voy a enseñar le voy a enseñar lo que debéis hacer lo siguiente vamos aquí y vamos algo que gracias en internet y las y vamos a ir a google vamos a google 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 por favor facebook google chicos entonces una vez que entremos en google mi madre es por favor chicos salga que estoy tan capacitado que muchas veces vamos a poner aquí carpeta vamos a ver la carpeta de inicio windows 10 chicos windows 10 así de simple entonces ven esto aquí madre mía y la pro si es que le damos ahí automáticamente verdad entonces yo creo que por aquí míralo aquí madre mía si es que esta ubicación esto que está aquí vamos a copiar esto los copiamos vamos a copiar águila en serio no estás trayendo un virus vamos a hackearla no entonces cerramos esto lo que no quieran no sepan cómo pegarlo en la dirección vamos a cualquier carpeta que tengan o sea ahora o sea inclusive pueden abrir la carpeta de minería verdad y le damos a este equipo este equipo que está aquí y si no simplemente le dan aquí le pegan esto aquí dice aquí arriba en la parte de aquí arriba vamos a pegar la águila el amor de ella todos los días trato de luchar con sus amigos todos sirven que aparece este rollo y prometo de la madre yo sí ya sabéis cómo es esto intentamos de nuevo y hay la jugada si lo que debe hacer lo siguiente acuérdate de pegar verdad pegar pegar y borramos lo que es la comilla las comillas y dejamos la s entonces inicio para los que no tengan que embromar con que se vaya a olvidar o que formate en la pc pues esta carpeta la envían al escritorio enviamos la carpeta de inicio al escritorio esto lo vamos a entrar aquí si continuar entonces la o sea águila que hiciste bueno me voy me voy más despacio la bulla que tengo al lado dios mío no sé que no sé qué es esto ahí está ahí están bueno entonces cortamos esto para que vean lo que fue lo que hice o sea la acuérdense que creamos un acceso directo esto lo vamos a dar un clic derecho le vamos a dar a cortar y damos a la carpeta de inicio verdad que creamos en el escritorio le damos a pegar vamos a continuar le damos a actualizar le damos a abrir a ir así para para ver que todo esté verificando funcionando correctamente ok 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 excelente excelente sería un salido para sergio hay que le estoy dando unos consejitos en la minería serio quesada salido para usted luis me pidió que lo saludara entonces yo creo que empezar sergio excelente para si vas a empezar con cinco gráficas excelente yo empecé mi hermano empezó con una imagen de minando monero en ese tiempo dios mío duramos más o menos dos años volviendo el tema me salí del tema lo sé entonces ya está esto vamos a crear otro acento directo al escritorio por si las moscas no vaya a ser cerramos esto que el 28 mil que es esto dios mío entonces chicos tenemos esto aquí esto aquí esto está esta aplicación automáticamente que inicie o sea paga en su pc le den a reiniciar se le va a iniciar automáticamente entonces esto fue como configuraron en claymore hay una opción si no me equivoco que todos los software de que es de minería la tienen todos los software más o menos es como algo como como le diría yo yo creo que es en a la a la h si no me equivoco de saber vamos a ver crie gpw 0 vamos a ver h es en h si no me equivoco o sea todos los ok 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 mírano aquí ahí dice que presionemos lo que es la y para poner el modo computar de todas las gráficas o sea esto le va a ayudar en lo siguiente o sea tienen cinco gráficas o seis entonces tienen que configurar el modo computar a todas una por una entonces eso además demasiado trabajo chicos esto es un consejo que quiero que lo apliquen funciona de verdad le damos aquí y automáticamente vamos a presionar la y entonces esperamos que el programa cargue verdad entonces le damos a la y vamos a ver espera que cargue todo el da que todo eso entonces y ahí dice todas las gráficas ahora están en el modo computar ahí lo tenemos yo creo que habría que reiniciar la subcomputadora para que el cambio se haya hecho o no sé si lo hizo vamos a ver no hay que reiniciar verla y ahí si hay tenemos que iniciar chicos bueno simplemente le dan a la y a la a la y a la y y se le va a poner el modo computar simplemente tienen que reiniciar lo que es en su computadora y se le va a poner todas las gráficas que tengan en modo computar entonces volviendo al tema para que no se confundan volvemos aquí entonces quiero minar la otra moneda y da un ejemplo quiero minar bin pues bien más o menos los mismos la vamos a iniciar esta es la pool verdad este es el puerto los puertos y bueno aquí tenemos windows windows nvidia nvidia linux y líneas en vídeo bueno como tenemos m de verdad tenemos a m de lo que vamos a hacer es descargar dependiendo del del eliminador que ustedes quieran descargar hay unos cuantos que pesan bastante yo antes los tenía entonces los descargan es la misma configuración chicos no vayan a pensar si utilizan el binner se le va a descargar todas las configuraciones de muchos minadores entonces el gminer es algo básico también entonces es lo mismo simplemente ven a descargar configuran lo mismo la wallet entonces el red bitcoin también es lo mismo le damos a estar verdad estar seleccionamos la plataforma capa o minner yo no utilizo capa o utilizo esto en el binner que está aquí por el capa o no lo utilizo no no tengo experiencia con eso entonces llegó se tenía un clase sería lo mismo termina de ter un clase que le damos a estar vamos a aquí ven los servidores que siempre si son de eeuu o viven en lo que es países latinoamericanos siempre les recomiendo que que usen lo que es el que dice vs eeuu madre mía que es el este si no me equivoco de para allá lo de europa no lo recomiendo está muy lejos entonces aquí tenemos mirar hay claymore edman y fue en yo utilizo lo que es el claymore y el fuenis este no lo he probado nunca entonces sería lo mismo chicos si quieren ver le damos aquí le va a mandar esto aquí le damos de mega lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo no vayan a pensar que es una cosa del otro mundo entonces ya estaré haciendo un tutorial más o menos como un alto si quieren mirar bien algún tutorial básico esto mismo para que miren me dejo la toda la descarga el programa y todo eso entonces lo estaré haciendo un más despacio entonces o quieren una red vincón o cualquier otra manera entonces quise hacer esta configuración porque un suscriptor me la pidió y me dijo ya necesito que me ayudes una pregunta samuel polanco que pregunta brother que me ayudes como que es la configuración y yo pues te hago un vídeo en el canal lo subo y así todo el mundo aprende chicos gracias por el apoyo me está dictando vamos a ver que en los chicos de minería entonces chicos madre mía entonces gracias hermano una pregunta eso viene con los abanicos pues no pues no pues no 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 entonces no viene con los abanicos simplemente es el case sergio te respondo ahora no te respondo ahora saludito hay para los chicos de minería que me dieron que lo saludar así que me tomo el tiempo me tomo el tiempo para saludarlo salido para antoni gregorio quien más está está algo que siempre está muy activo el luis me dijo que lo saludara algo me era lo como andas carlos luis luis un saludo para luis que me dijo y la saluda me en el próximo vídeo y pues sí saludito chicos gracias por el apoyo que me estás dando tenemos hemos crecido bastante lo que es el grupo de messenger hay de todos si tienen alguna duda águila pues agrégame el grupo y automáticamente yo los agrego y ahí pueden contestar las o sea estos estas personas son bastante buenas personas simplemente ponen una pregunta y ellos cuando éste tengan el tiempo de responderla pues se la responden entonces las dudas que ustedes quieran preguntar en el grupo estamos ahí atentos entonces saludito para jardín por la madre mía una chica en serio si para allí ni todos los demás entonces chicos salió para bryant pérez que es dominicano madre mía me contacto ahí por ahí y se abandaba chicos el chaval daba que tiene un nombre excelente madre mía esto fue todo espero que haya hayan hayan tocado de verdad he aprendido esto como descaminar etéreo o sea la configuración manual básica algo muy simple y yo espero que este tutorial le haga le haya servido bastante si tienen alguna pregunta una duda algo que no saben hacer yo le doy asesoría sin problema no cobra ahora mismo no estoy cobrando por asesoría no le voy a quitar simplemente tienen que descargar lo que es si no saben configurarlo descarga en lo que es él el team viewer que lo tengo por aquí lo tengo por aquí y por ahí me contactan me dicen águila oye necesito que me configures esto pues yo me pasan su clave y todo eso yo lo hago en cuestión de minutos o horas dependiendo las gráficas que tengan chicos águila se despide gracias por el apoyo que siempre están ahí en apoyándome entonces no olviden pasarse por mi instagram no olviden pasarse por mi facebook suscríbanse al canal de verdad que lo apoyaría bastante medio y los dejo con la foto que siempre lo estoy dejando la loba chicos que tiene un tanto un tatuaje en el cuello no sé si se han dado cuenta bastante cool águila se despide y bye bye